Música Deja de pensar, deja de pensar Linda noche Ve, viste, no te digo Una más, una más, una más, estoy inspiradísimo Rica comida Sí, sí, está muy buena la comida No, a ver, dos clases más y yo soy experto Y yo me nací para esto Es solo una ilusión que no podemos tocar Por eso esta noche yo digo basta Esta noche va a ser especial Yo lo sé Música 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 Hola, Jasmín ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tu pareja? No estoy esperando ¿Tu pareja? ¿Viniste sola? Gracias, no, ya no Esta noche dejo de correr detrás de lo que no se puede alcanzar Esta noche sigo mi camino Y acepto lo que hay para mí En mi camino Música Música Porque esta noche voy a hacer show Mar De rojo Y sola Música Mi novio de otoño que espere Yo estoy dispuesta a esperar al amor real Bueno, hasta por hoy vamos Dale Bueno, una más Última No sé A ver otra vez No, te juro que no lo sé Dame una ayuda Dame una ayuda Llegará 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 Llegará